¿Tiene ganas de aprender a bailar, de practicar ritmos latinos? Esta es la propuesta de Almendra, una linda clase para aprovechar. Hola Roxana, hola a todos, bienvenidos nuevamente al Gimnasio Almendra. Esta vez estamos en la sucursal 2, va y viene entre Brasil y Roca. Hoy vamos a estar con Constanza Plano, que todas ya la conocen por el tema del carnaval, nuestra flamante reina, que ya está en esta vuelta con el programa Muévete, que es el programa de descenso de peso, y ella le va a contar un poquito de qué se trata su clase. Dejando de lado un poco las plumas y camanducaya para volver a Almendra. ¿Qué tal, cómo estás? Sí, la verdad que contenta, hoy arrancamos las clases. Nada, la expectativa es linda, espero que todos puedan venir a disfrutar la clase, que disfruten el baile que a mí me gusta tanto y bueno, pasarla bien nada más. ¿Cómo es una clase tuya, Constanza? Bueno, yo pongo mucho merengue, mucha salsa, reggaeton brasilero, me gusta la lambada, mezcla un poquito con el aeróbico también, así que es bastante variadito. Lo ideal es que se baja de peso y a la vez uno se divierte. Claro, eso es lo importante, que el baile adelgaza muchísimo y también tiene que ver la alimentación que uno lleva en su casa, pero bueno, el programa está hecho para eso, para que vos vengas todos los días, para que quemes calorías, que te diviertas bailando, aparte de las chicas, los grupos que se arman son muy lindos, así que nada, es para hombres y para mujeres. Estás aquí en Almendra 2, ¿días y horarios? Sí, todos los días de lunes a viernes de 4 a 5 con el programa Muévete, así que nada, los espero. ¿El mensaje para quien está mirando en este momento el programa? Nada, para todo aquel que quiera ponerse en forma, que diga no puedo, me cuesta, se puede. Yo entré a los cursos no teniendo el mejor físico, aún me cuesta un montón y sin embargo se puede, así que nada, los invito a que compartan conmigo la clase. Jessica, ¿algo más que quieras agregar? Sí, como siempre les digo, tenemos muchas opciones de actividades, tanto para hombres como para mujeres, y recordarles que el día 12 de marzo vamos a estar empezando con el profesorado de árabe, todavía están a tiempo de inscribirse, si no pueden el día 12, tienen todo el mes de marzo para inscribirse, así que ya los esperamos nuevamente aquí en Almendra Fitness. Nada es mágico y marzo es un lindo mes para empezar. Tenemos un hermoso clima, hay que aprovechar que no tenemos este calor sofocante, y hay muchas, muchas actividades, hay mucha diversión, mucha tonificación, así que no tienen más excusa que simplemente acercarse a cualquiera de las dos sucursales de Almendra.